Mi son es de caprichito, un caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para besar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Todos los enamorados se van a bailar el sol Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para besar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para besar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Agua, lluvia Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para besar Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para besar Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para besar Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para besar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual